Y el gobierno nacional y el gobierno departamental y los gobiernos municipales tenemos que tener la capacidad de concurrir en una voluntad política y en una toma de decisiones políticas para que esos factores de comunidad se conviertan en una potencia, una energía movilizadora y de progreso. La chiquitanía es, pues, basta. La chiquitanía es, pues, inconmensurable. La chiquitanía es intangible en cuanto a sus riquezas. En el Pantanal, en las zonas protegidas, en Tucabaca, en cuanto a biodiversidad, en cuanto a recursos hidrológicos, en cuanto a cobertura forestal, en cuanto a recursos forestales secundarios, en cuanto a agricultura, en cuanto a ganadería, en cuanto a turismo, en cuanto a servicios, en cuanto a conectividad, a infraestructura, a comercio, a minería. La chiquitanía es, es decir, estamos en una zona privilegiada por su identidad histórica, por su fortaleza cultural, pero también una zona privilegiada por su capacidad geoestratégica para la región, para el departamento, para el país e inclusive para el continente.